Ahora vamos hacia Playa Forum, justo estamos en la zona de Antros de Cancún. Obviamente ahorita todo está como en silencio. A mis espaldas voy dejando Coco Bongo y justo vean, aquí está la entrada hacia Playa Forum. Un acceso gratuito y yo les recomiendo que siempre lleguen al área de playa y caminen hacia acá, que sería hacia la izquierda, para que encuentren la playa más bonita y tranquila de Cancún, estando en la zona hotelera de Cancún. Debo comentarles también que aquí está un lugar donde venden frappes con alcohol. Están muy, muy buenos, también los pueden encontrar en Playa del Carmen. Está también un local que tiene sanitarios y regaderas y también tiene lockers. Vean, aquí están los precios y aquí están los precios. Y bueno, vamos a caminar hacia Playa Forum. Vean, se pueden tomar aquí la foto del recuerdo. Y también está un mini super que se llama 7-Eleven. Aquí pueden comprar algún refrigerio también. Contenedores para la basura. Y bueno, vamos a seguir caminando por aquí hasta llegar a la playa, que está espectacularmente hermosa. ¡Wow! Sí, está bellísima la playa. Casi no hay oleaje. De este lado están los club de playas. Todo esto es de área del club de playa. Es área privada. De este lado está Cocobongo Beach Party. Y bueno, vamos hacia el mar. La playa que les comento es justo hasta allá. Que está a la altura del Hotel Crystal. Esa playa está bien tranquila y bien bonita por si traen niños o por si traen personas de la tercera edad. Pueden irse caminando tranquilamente hasta allá. Y regresarse. Salir por Playa Forum. Porque no hay salida de aquel lado. Entonces sí tendrían que irse caminando. Si no, si ven el mar que está tranquilo por acá. Que normalmente el área de esta zona sí hay como un poquito más de oleaje. Pero por ejemplo, ahorita el oleaje está bien tranquilo. A comparación de otros vías que yo he visto. No hay salida de aquel lado.